Muchas gracias por el tiempo. Aquí están estos colegas, ya ahora colegas, Gustavo y Lucas, que nos van a presentar lo que ellos presentaron como tesis, en este caso, mejoras logísticas. Son trabajos reales, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Así que la oportunidad de preguntar todas las dificultades que vislumbran antes de hacer una tesis, es el momento de hacerlo. Ellos lo han pasado. Ellos lo han pasado, han pasado los tres años académicos de la carrera, tuvieron que trabajar bastante para hacer la tesis, entonces es este momento de disfrutar, de disponernos a recoger estos frutos, a disfrutarlos. Así que bueno, queda abierto todo esto, queda abierta la conferencia, más o menos calculamos 30 minutos a 40 minutos de exposición, y luego damos rienda suelta a todas las preguntas que surjan. No obstante ello, si tienen preguntas para hacer durante el transcurso, me avisan, me alcanzo el micrófono, para quienes estén del otro lado también nos puedan escuchar, y hacemos la pregunta y seguimos con el desarrollo. Bueno, dicho eso, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por asistir. Una aclaración, fueron tres años si contamos los periodos de la materia, pero la verdad que se nos fue un poquito más, no fueron tres años, inclusive la tesis también nos llevó su tiempo. Le dimos el nombre de Mejoras Logísticas al trabajo, nuestro trabajo, a medida que vayamos avanzando les vamos a explicar por qué le dimos ese nombre. Un objetivo, le dimos un alcance, o sea, el alcance, bueno, Gustavo les va a explicar a dónde fue, a dónde puntamos, en qué empresa comenzamos a hacer el trabajo. Y el objetivo también fue a través de lo que fuimos analizando, o lo que fuimos relevando en la empresa que tomamos. El objetivo se relacionó con darle buenas prácticas logísticas, utilizando una herramienta que era el Work Class, que tenía relación con el cliente, que en realidad, digamos, con el servicio que la empresa le estaba prestando, digamos, a lo que era el cliente. Puntualmente fue en Fiat que se hizo el trabajo, pero el cliente, o mejor dicho, el servicio, o el prestador del servicio, era cargo. La empresa que nosotros hicimos en el análisis fue de cargo. ¿Cómo llegamos a la empresa? Fue a través de un colega. Nosotros trabajamos dentro del grupo. El grupo tiene varias empresas, varias unidades de negocio, en donde, gracias a un colega, nos dio la mano y pudimos llegar al gerente de lo que era la unidad de negocio que prestaba servicio a Fiat. Entonces, le comentamos cómo venía a la mano, qué es lo que necesitábamos nosotros y cuál era la propuesta que teníamos en mente, que era, bueno, relevar los procesos de esa unidad de negocio, de ese servicio que se prestaba, y de acuerdo a eso, ver cuáles eran los desvíos, cuáles eran las pérdidas, qué optimizaciones se podían hacer. Cuando llegamos a la unidad de negocio, bueno, obviamente primero que era bastante grande todos los procesos, así que fuimos apuntando o revisando bien para saber a qué unidad o a qué proceso puntual era el que teníamos que... Como puntualmente es una operación grande, nosotros, bueno, quizás fue una de las primeras dificultades que tuvimos como... Bueno, al encarar el trabajo final, fue ese, ¿no es cierto? Encaramos por ahí una unidad de negocio que es muy grande, en la cual teníamos mucho quizás por hacer, pero el tema era a dónde apuntar, ¿no es cierto? A dónde se producían estas mayores pérdidas, desperdicios o actividades que no agregaban valor al servicio que, bueno, que Grupo Cargo brindaba a Fiat Auto. Como vemos ahí en este film, el Grupo Cargo tiene distintas bases operativas en lo que es Sudamérica, en Brasil, y en Argentina. En Tucumán tiene lo que es toda parte de gaseosas. Entonces, bueno, no estoy sin muy hincapié en lo que es la operación de... Por eso el alcance de... Bueno, en lo que es la fábrica de Fiat Auto Argentina dentro de, bueno, de la ciudad de Córdoba. Bueno, acá lo que... Primero vamos a empezar a comentar un poquito cualquier duda que surja, nos preguntan, porque lo que hicimos... Acotamos un poquito lo que fue la presentación, quitando quizás filminas, que por ahí, bueno, pueden generar algunas dudas, ¿no es cierto?, en lo que fue nuestro trabajo final, el proceso, cómo lo llevamos a cabo. Acá lo que yo les voy a explicar un poquito, se ve, es como... ¿Cuál es la actividad que el Grupo Cargo presta en Fiat? Que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. La gente, bueno, la gente de recepción recibe las piezas de distintos proveedores, que pueden ser internacionales o piezas de importado nacionales. Estas piezas son recepcionadas, se trasvasan a capachos o cestones, que son como si fueran facilidades o tipo cestones que están estandarizadas para optimizar el almacenamiento. Una vez que se modulan en estas cajas, que se le da esta estandarización al proceso de guardado, son almacenadas en la ubicación que genera el sistema. Una vez que, bueno, que son controladas, moduladas, se le da el ingreso al sistema y este genera la ubicación. Una vez que están ubicadas ya dentro del almacen, quedan a la espera de ser solicitadas por las distintas líneas que tiene Fiat en la unidad de negocio de Fiat. Estas piezas, cuando son solicitadas por las distintas líneas, son llevadas a expedición, las cuales son después trasladadas a borde de línea, a través de, puede ser a través de un autoelevador de acuerdo al volumen, o puede ser también en carros de tiro, o, bueno, también funciona ahí como si fuera tipo un semi, tiene el nombre de portaaviones, que son trasladadas a través de un tractor, como se ve dibujado ahí, en un, bueno, como si fuera en un chasis. Lucas, nos vamos a comentar ahora, una vez que la pieza se va a borde de línea, como los operarios ya de Fiat las van montando. Esto sería lo que es el proceso productivo de Fiat. Como bien decía Ariel, una vez que las piezas llegan a borde de línea, el primer paso que tiene para formar el producto, que en este caso es el automóvil, cuando nosotros hicimos el relevamiento, estaban produciendo lo que era el Fiat Palio y el Siena. El proceso comienza por un chasis, donde va montado en un riel, a medida que va avanzando este riel, es muy similar a un riel de vía, como para que se ubiquen. A medida que va avanzando, se le van colocando todas las partes. Estas partes tienen dos tipos de abastecimiento. El abastecimiento que se le hace, que hace cargo desde el almacén a la unidad de chapistería, a borde de línea, y por medio de proveedores que entran e ingresan a la planta, dejan el camión en lo que sería, aquel sería el layout, este sería el layout de chapistería. Los camiones paran en la puerta y desde el camión se baja y se traslada en las partes grandes, como ser lo que era el chasis y lo que ellos llamaban el costado del auto, que tenía un nombre que era Fiancata. Disculpame, ¿puedes señalar nuevamente para que puedan ver los quienes están en el otro lado? El camión venía, se estacionaba, y una vez que se estacionaba y que se le hacía el ingreso de las piezas, se bajaban con auto elevadores y se llevaban de acuerdo a la zona donde pertenecían y ahí se comenzaba con el proceso productivo. Una vez que se terminaba de ensamblar, que se terminaba de colocar las puertas, el capó, del techo y se soldaba todo, vamos a nuevo al layout, cada unidad, ya más adelante le va a dar una explicación más avanzada a Ariel, a medida que se iban colocando todas las partes de la carrocería del auto, una vez que llegaba al final de todo el proceso de armado, se montaba en otro riel donde por medio de tuberías pasaba a la otra unidad que era pintura. Cuando pasaba por medio de una tubería, esto es todo por aire, una vez que se arma en el piso y una vez que se termina de ensamblar todo el automóvil, se levanta y se va por arriba, tenían aproximadamente 5 metros de altura por donde pasa el auto, uno caminando y tiene un puente. Cuando entra de nuevo a la unidad de pintura, se hace todo lo que es el proceso de antiocio y todo lo que es el proceso de pintura, se pinta el automóvil y se pasa de nuevo por otra red de tubos hasta la unidad de montaje, donde ahí se le comienzan a, esto es una imagen gráfica, se le comienzan a colocar todo lo que es el motor, las ruedas, los asientos, hasta que se termina de armar el auto y se pasa a probar, a testear el vehículo. Lucas, déjame aclarar una cosa, nada más que lo que sí hay, y no sé si por ahí se entendió bien, porque son distintas unidades de negocio, son distintas plantas, ¿no es cierto? O sea, donde se arma la parte de chapa, donde se pinta el auto y donde se hace montaje, no es que sea un solo, digamos, un solo galpón, una sola planta. Por eso es lo que aclarábamos antes, que cuando ingresamos a FIED era bastante grande y no sabíamos realmente por dónde encarar. Pensamos que iba a ser fácil por una cuestión de que podíamos llegar a tener más acceso a la información pero la verdad que ver los procesos en sí y después querer optimizar o querer relevar, ver cuál era el que mayor deficiencia tenía era bastante complicado. Entonces, una vez que comenzamos a relevar todo lo que era el proceso o el servicio que cargo le estaba prestando a FIED, armamos un FODA, donde analizábamos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas, para de esta manera comenzar a darle pie o apuntar a lo que eran los mayores desvíos o las mayores pérdidas y ver realmente dónde íbamos a optimizar. Bueno, nosotros lo que a través de ese análisis FODA que se hizo pudimos visualizar que tenía por ahí una debilidad grande que era el tema del alineamiento que tenía con algunos procesos que estaba manejando el cliente con el World Class Manufacturing. Entonces, bueno, empezamos a relevar y ver que tenían bastantes actividades donde se producían desperdicios, pérdidas, cosas que no agregaban valor al servicio. Entonces, para eso, nosotros lo que hicimos una vez que fuimos detectando todas estas actividades o procesos que no generaban valor, hicimos un diagrama de Chicago o espina de pescado, en el cual, bueno, estas fueron como si fueran la incidencia, ¿no es cierto?, las actividades que no agregan valor y fuimos ubicándolas, bueno, de acuerdo a cómo se lleva a cabo este diagrama. Como vemos, había movimientos repetitivos, había demasiados trasvasos entre la línea, entre el depósito y la línea donde se montaba la pieza, pero había, bueno, habíamos encontrado puntualmente en el área de chapa que no había una estandarización o una parametrización de dónde se ubicaban las piezas. Había que contar con la memoria del operador, ¿no es cierto?, bueno, y estas actividades, ¿no es cierto?, lo que hicimos una vez que las volcamos a todas acá en el diagrama de Chicago fue cuantificarlas en un pareto, las cuantificamos en un pareto para ver dónde o en qué unidades estas de chapa, pintura, montaje era mayor la incidencia, ¿no es cierto?, y bueno, a través del pareto llegamos a que en el área de chapa era donde mayor impacto o mayor pérdida producían estas actividades. Así que bueno, ahí fue cuando nosotros decidimos analizar puntualmente el sector de chapa, ¿no es cierto?, ahí donde todo lo que habíamos analizado anteriormente y no sabíamos qué agarrar, bueno, chapa es el lugar donde mayor pérdida... Una aclaración, es que, digamos, para armar esto, para armar el diagrama, lo que tuvimos que hacer es justamente comenzar a investigar, hacer entrevistas, que es ahí donde creo que es lo engorroso o lo dificultoso de hacer la tesis, ¿no? De ir el día a día, de estar conversando con los coordinadores, que muchas veces algunos tienen buena predisposición y otras veces por la dinámica, por la vorágine del día, de sus tareas, no te pueden prestar atención, entonces bueno, hay que tratar de coordinar un tiempo o hablar con quien está a cargo para que te diga, mira, hablarlo con tal persona o preguntarle a tal otra para que te pueda llegar a decir y entre todos esos llegar a ver realmente cuáles eran los desvíos que a ellos les parecían y bueno, y lo que nosotros podíamos observar o podíamos llegar a analizar. De esos desvíos de esas pérdidas que habíamos observado en los procesos, lo que hicimos es hacer un diagnóstico en la unidad de chapistería para ver cuáles eran los problemas que más surgían, los más repetitivos y bueno, y analizar la situación que estaba, que era la consecuencia digamos, de ese diagnóstico de ese problema. Bueno, a través del diagnóstico fue que nosotros empezamos a ver qué mejoras plantear o qué podíamos optimizar por ahí lo que vemos como les mencioné recién, habíamos visto que había demasiados movimientos, trasvasos, ¿no es cierto?, entre lo que era la entrega de piezas del depósito hasta la unidad de chapa hasta que se se insertaba dentro de la parte del auto. Había componentes o piezas, ¿no es cierto?, que se ubicaban en distintos puntos de lo que es el depósito de cargo que el cargo tiene dentro de Fiat, lo que producía por ahí muchos movimientos de autoelevadores. También vimos que había piezas de granel que eran chicas y que se trasvasaban en borde de línea, lo cual generaba un doble manipuleo. No había coordenadas en lo que es el depósito en el layout de chapa, que ya les vamos a explicar de qué se trata, y bueno, y que se ocupaban demasiados pulmones o stock intermedio entre lo que era el depósito de cargo y el borde de línea. Una pregunta. Sí. Cuando decís demasiado trasvaso había, que se pasaba mucho material sin operaciones. Claro. ¿Qué tomaron como en cuenta? ¿Qué parámetros tomaron para decir que hay demasiado o que hay poco? Cuando vimos que la misma pieza por ahí se manipulaba dos veces y se nos ocurrió por ahí, ¿no es cierto?, que podía llegar a modularse, ¿no es cierto?, como vamos a explicar en la formulación de propuesta que hicimos. En realidad lo que también tuvimos en cuenta era que el diagnóstico y la situación que tenemos que analizar debería ser o tenía que ser o relacionarse con lo que eran las herramientas de la metodología que utilizamos, que era en este caso el Work Class. Ese Work Class, si bien nos habían dado una pauta general, fue clase, no me acuerdo cuál era la materia, pero teníamos que investigar porque no podíamos, tiene muchas metodologías y dentro de esa metodología tiene varias herramientas que deberíamos aplicarlas para llegar, digamos, a darle la solución o darle el puntapié para poder dar la propuesta de alguna manera. Lo que vos te referís al manipuleo, lo vimos en lo que era una de las herramientas que es justamente con la que analizamos la espina de pescado que era el valor que no se agrega a una actividad por tener demasiado movimiento un material o un operador. De todas formas, eso no es una de las materias que tuvimos a lo largo de la carrera. Recuerdo que uno de los puntos era eso, ¿no es cierto? Que aparte de no agregar valor se podía romper. Había muchos costos que incidían con este manipuleo excesivo siempre y cuando fuera excesivo o se pudiera optimizar, ¿no es cierto? Creo que en ese momento lo que vimos fue eso puntualmente, que si una pieza se trasvasaba en positivo y después se trasvasaba en borde de línea analizar si ahí realmente había una pérdida o no. Entonces ahí fue cuando empezamos a formular las propuestas. Cuando comenzamos a hacer los análisis las propuestas surgieron de reubicar los diseños de chapa en el almacén por una cuestión de almacenamiento las piezas cualquier pieza se almacenaban en lugares libres es decir cuando se ingresaba el material el sistema tiraba una ubicación libre dentro de la estantería y ese material iba a parar podía estar en los primeros dos tramos estarían en estos dos tramos el material ingresaba cuando se ingresaba se le daba el alta dentro del sistema el sistema generaba una ubicación donde se le pegaba como un bono una etiqueta para identificarle para generar el rastreo se ubicaba o se guardaba dentro de las estanterías y cuando la línea de producción ya sea chapa montaje o pintura hacía la solicitud de ese material el auto elevador el auto elevadorista venía buscaba el material de donde sea acá había como una celda donde salían esos pedidos de esas requisiciones se las daba al auto elevadorista y el auto elevadorista las buscaba cuando las buscaba y las encontraba las llevaba a la zona de expedición donde ahí se llevaban por medio de carro de tiros hasta borde de línea el inconveniente que veíamos nosotros era el gran el gran recorrido que hacía el auto elevador o el gran recorrido que hacía el operador al tratar de buscar las piezas entonces por eso una de las propuestas fue tratar de concentrar y reubicar en el almacén para evitar el manipuleo ese después definir grupos de materiales para abastecer en cajas plásticas dentro de esas reubicaciones o ubicaciones libres que generaba el sistema había piezas que eran muy pequeñas que se abastecían en cestones grandes donde un operador digamos el operador de Fiat estaba soldando se tenía que girar darse vuelta tomar alguna facilidad o alguna caja cargar esas piecitas llevarla a la máquina donde estaba soldando y eso generaba digamos una pérdida de productividad en el sentido de la producción en sí además de que para nosotros digamos para lo que era el análisis en sí lo que detectábamos era que en el manipuleo este esas piezas una vez que se comenzaban a utilizar era difícil seguirle el stock es decir un capacho de donde comenzaba a modular cuando ingresaba por 300 piezas no eran 300 eran 10.000 piezas y cuando se comenzaban a utilizar si tenías un crítico tenías que contarle el operador era imposible imagínate que tenías un capacho que se comienza a utilizar y tenías que dar vuelta todo el capacho o contarlo y era siempre a ojo no tenías no tenías un fino del stock real que tenían esas piezas el mapeo el mapeo de los diseños resultaba que en este alero del layout de chapa tenían un stock intermedio el stock intermedio era justamente para para tratar de de frenar cualquier cualquier ruptura de quiebre de stock en la línea por lo que les contaba anterior es decir si el el operador detectaba que se le quedaban pocas piezas tenía que ir hasta hacer el pedido el monero venir buscar las piezas llevar la borde de línea y en ese tiempo en ese periodo entre buscarla y después buscar la ubicación donde iba se podía llegar a romper o hacer quiebre de stock y bueno parar la línea con todo lo que todo lo que se implica y después disminuir el inventario bueno que iba de la mano de esto ¿no es cierto? al tener doble stock tenían stock en el almacén tenían stock en el alero y tenían stock en el borde de línea eso era como ellos lo llaman capital circulante que al tener mayor capital circulante es mayor mayor dinero digamos que que lo tienen como activo bueno les digo un poquito como son las formulaciones de las las regulaciones pasando a la fidelmina esto era una planilla que ellos utilizaban para hacer el pedido que les comentaba en en Zapistería esta planilla también cuando fuimos a hacer el relevamiento teníamos que ver que lo que estaban utilizando que materiales utilizaba cada operador para entenderle en sí el proceso o como hacían el pedido y la requisición lo que sí bueno ahí le comentamos cómo fuimos formulando las mejoras ¿tienen alguna pregunta? ¿hay algo que por ahí o por ahí sí buenas noches a mí me surge una duda respecto a lo que mencionan de los stocks intermedios dicen que tenían un stock en el depósito un stock en el alero y un stock al borde de la línea ¿quién define ese digamos quién da la política de los diferentes stocks en esos estados cargo o fiat cargo no no cargo cargo porque es era un modo de no parar la línea de cubrir digamos por cualquier ineficiencia la parada de líneas excepción eso era la duda nada más gracias comentando un poquito el tema de la reubicación de chapa que eso lo pasamos muy rápido como les decía las piezas estaban digamos más en el como decimos las piezas estaban distribuidas en estos dos juegos de estanterías al estar distribuidas en varios lugares el recorrido del autoelevador era bastante bastante largo o sea si una pieza caía acá y se hacía una requisición y el autoelevadorista estaba acá tenía que recorrer todo el almacén que este almacén tenía 300 metros de largo tiene 300 metros de largo para buscar una pieza que estaba acá entonces la propuesta era reubicar todos esos esos diseños en un solo sector que sea exclusivo para chapa y todo lo demás correrlo de paso lo que hacíamos era optimizar las demás líneas tanto de pintura como de montaje ya que las piezas de ellos también estaban más cerca de la parte de expedición y al revés de expedirlo por este lado tomar la expedición de este lado entonces cada vez que ingresaba el material se guardaba y cuando la línea de producción hacía la solicitud se buscaba el material y se teníamos entenderle este circuito el circuito desde el almacén hasta lo que era la línea de chapa era aproximadamente un kilómetro en recorrido desde que entraba desde que entraba el material se almacenaba hasta hasta el área de chapa era aproximadamente 1100 metros entonces entenderle este recorrido y estar digamos en todo el proceso eso fue lo que más nos llevó tiempo conocerlo en realidad porque si bien podíamos estar en el almacén y ver cómo funcionaba pero una vez que veíamos el almacén no veíamos cómo llegaba cómo llegaba al borde de línea entonces eso en experiencia fue bastante bastante loco porque uno se ponía en una punta y el otro en la otra y bueno de ahí íbamos tomando fuego íbamos relevando a ver qué pasaba con la pieza que se había solicitado nosotros para poder llevar a cabo esta propuesta primero que nada tuvimos que bueno canalizar el tema del peso de las piezas por una cuestión de ergonomía porque bueno el operador puede alzar determinado peso únicamente también tenemos que cubrir la cadencia de la línea de que sirva que ese modulado cubra realmente una X cantidad de hora que nos permita llevarlo a cabo a través del sistema Canvan pero bueno en primera medida utilizamos cajas plásticas que son que ya se usaban para el área de para la unidad de de montaje estas cajas plásticas son estandarizadas y se pueden apilar como se ve en la foto y bueno tienen distintos tamaños de acuerdo al código que sea una vez que establecimos esto necesitamos además de las cajas plásticas necesitamos donde ubicarlas para esto bueno a través del sistema Canvan necesitamos si o si estandarías dinámicas que se utiliza a través del sistema de gravedad las cuales bueno ahí vemos los costos que estuvo esa estandaría pero bueno está desactualizado si bien esto tiene ya un año y medio más o menos no es cierto de que nos dieron estos costos no pudimos actualizar una cuestión de que ya no no tenemos el acceso a estos datos no es cierto en la planta estas estandarías dinámicas no hicieron falta como vemos ahí seis unidades porque si bien vemos acá la unidad de chapa tiene distintas células de trabajo que funcionan en un sistema de producción lineal en la cual bueno las 21 piezas de estas chicas no iban en una sola área sino en distintos puestos desde las distintas UTE de trabajo entonces para eso necesitamos seis estandarías por eso bueno ahí vemos disculpame que son UTE las células de trabajo ahí le llaman UTE UTE 1, 2, 3, 4 si de acuerdo le dan ese nombre bueno acá lo que hicimos bueno analizar cuantas estas les dicen casetas ahí en FIAT cuantas casetas iban a necesitar para poder cubrir la cadencia de la línea dentro de lo que era el sistema de abastecimiento Kanban para eso tuvimos que tener en cuenta la cantidad de piezas que entraban el peso y bueno y la cantidad de piezas que iban por auto porque bueno hay piezas que son de uso 1 uso 2 uso 3 entonces teníamos que ver en qué en qué caseta la vimos a ubicar aparte ahí veíamos el carrito de tiro que iba a ser necesario comprar para abastecer la línea y bueno como último costo necesitábamos imprimir las tarjetas Kanban que bueno el sistema Kanban es un sistema de abastecimiento en el cual entran en circuito una serie de tarjetas que son las que se van modulando a medida que la línea las va utilizando ahí lo que vemos es el costo total que tuvimos en estantería dinámica un costo de 20.000 pesos bueno las cajas que necesitamos para poder abastecer el costo del carro las tarjetas y el ahorro que tuvimos no es cierto el optimizar una persona que es la que se sacó del modulado de borde de línea aparte como otro beneficio que tuvimos con esto es saber en cualquier momento la persona que chequeaba los stocks dentro de la unidad de trabajo o las células sabía cuánto estaba cubriendo con el esto que quedaba pendiente dentro de la estantería dinámica es otro de los beneficios que encontramos otra experiencia que tuvimos fue que cuando llegamos a la célula de chapistería cuando seguimos la pieza desde almacén hasta chapistería no sabíamos dónde la terminaba ubicando porque teníamos el código teníamos la cantidad que se había solicitado lo que habían llevado a borde de línea pero no terminamos de ubicar el lugar específico donde iba el material entonces propusimos generar un mapeo o generar unas coordinadas para esas piezas de modo que una vez que ingrese el material que se haga la solicitud en la tarjeta por lo menos se especificara dentro de la célula dónde iba puntualmente ese material lo que pasaba acá era que si por ejemplo la persona que realizaba el trabajo todos los días faltaba por un enfermero o algo la persona que lo reemplazaba por ahí no sabía dónde iba ubicada determinada pieza nos pasó también que al chico que le preguntamos o que normalmente le preguntamos los datos o era el que más buena onda le ponía cuando íbamos terminó faltando un par de días y bueno se nos complicó un poco la búsqueda y bueno justamente eso nos dio pie también a cómo idearnos o cómo verificar cómo armar lo que era el mapeo o lo que era el ruteo lo que hicimos fue dentro del área dentro del hallado de chapa cada cuatro metros había columnas que sostenían el techo entonces por cada columna lo que ellos tenían de bueno era que cada calle ya estaba señalizada autoelevadoristas o sea fuera el que conoció lo ubicaba rápidamente entonces se abastecía de manera más rápida la totalidad de las piezas y lo podía llegar a hacer cualquiera digamos y lo podía hacer cualquiera no hacía falta que o si faltaba el chico que estaba normalmente en ese puesto faltaba no pasaba nada no podía hacer cualquiera el pedido ¿qué te hace la línea? ¿cada cuándo se hacía pedido? se hacía ellos tenían un operario que le decían checker el checker era uno por cada celda por cada célula de esta entonces el checker lo que hacía es durante todo el día comenzar a dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta y iba anotando con la planilla esa que te mostramos al principio las piezas que necesitaba esa pieza se le daba la requisición del almacén o se las daba al mulero y el mulero venía y buscaba acá si no llegaba a ver acá tenían que hacer automáticamente rápido el pedido al almacén para poder reabastecer acá y desde acá volverla a llevar la línea ¿y este servicio que implementaron ustedes? lo que hacíamos era ¿le daban ubicación directamente? exactamente o sea porque ¿qué pasaba? el mulero cuando le daban ese papel iba buscaba afuera hasta que encontraba la pieza cuando encontraba la pieza si el mulero no conocía de memoria digamos dónde iba empezaba a buscar empezaba a dar vuelta da vuelta da vuelta o no encontraba al tipo al checker para preguntar ¿a dónde va la pieza? o si se acordaba bueno iba y la ponía pero si no no había manera tenía que empezar a dar vuelta hasta que hasta que alguno te levante la mano y te diga che me estoy quedando sin piezas ¿y eso no podían solucionar con un boss picking también? lo que pasa es que no no tuvimos en cuenta eso por una cuestión de costos acordate digamos que era una propuesta que si bien no era nuestra o no podíamos ¿cómo decirlo? exactamente teníamos teníamos que analizar el costo y el beneficio que iba a tener eso con lo que fue la reubicación en el almacén lo que logramos es que todos los el espacio que necesitaban los 21 códigos de las piezas chiquitas era 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 liberarlo y bueno ese espacio quedaba disponible o para para ampliar digamos la planta o para para que el cliente o sea en este caso cargo pueda disponer ese espacio y utilizarlo para cualquier otra cosa maximizamos la capacidad digamos de de la planta eran 104 metros que logramos que logramos despejar esos 104 metros se fueron al almacén en realidad sacamos el stock intermedio que tenían en el alero puntualmente de esas 21 piezas que se abaste en el caja plástica no el resto quedó ahí el resto que se abaste las más voluminosas esos cambios en esa época fueron ese fue el costo total del proyecto y el beneficio total tal vez si si hubiéramos utilizado el voz picking seguramente el costo y el beneficio hubiera sido menos quizás por ahí con el hecho de la inversión no lo hubiesen implementado tal vez si lo que pasa es que necesitamos implementar o dar la propuesta de algo sencillo esta parametrización así del depósito del área de chapa se hizo con solamente imprimir plastificar y pegar cinta de doble fase fue muy simple de rápida aplicación de todas formas a mi me surge una dudita como se hace como se gestiona como dispara el pedido Fiat a cargo lo hace como como dispara el pedido de la orden de abastecimiento Fiat el pedido es cargo o sea cargo el chico empieza a dar vuelta sobre las butes sobre la unidad de trabajo y va relevando el material que se está por quedar sin stock el operador de Fiat sigue operando o sea no puede haber quiebre de stock no puede quedarse el operador de Fiat sin material bien y ese checker que tiene que tiene cargo que va verificando los stocks como transmite el pedido como hace la orden de abastecimiento a través de la penicita llenaba le colocaba digamos la cantidad o olvidaba el código que le hacía falta y se lo daba al autodervadorista el autodervadorista buscaba en el alero este si la encontraba se la llevaba y es ahí donde yo que empezaba a dar vuelta porque el autodervadorista lo dejaba digamos a borde de línea donde iba ese código si no la encontraba acá tenía que ir como un escritor en una oficina y generar el pedido para que el almacén para que el almacén hiciera todo el proceso de abastecimiento no interviene en ningún momento ningún sistema es todo manual con papeles el sistema interviene digamos cuando acá no encuentra piezas ahí es cuando se realiza la requisición hace digamos el pedido y dentro de la oficina esta sale una requisición bien con el número de código en ese momento tenía únicamente el número de código y le ponían una cantidad estimativa no le ponían digamos la cantidad que le podían poner mil pero si el capacho tenía dos mil piezas se la iban a mandar a dos mil no iban a fraccionarla porque era imposible y aparte la pérdida de tiempo digamos que tenía bien gracias ¿alguna más? otra pregunta una consulta el que controlaba el primer pulmón cuando el morero el que controlaba el stock el stock no se controlaba salvo al final de turno al final de turno lo que se hacía era con una lista ver qué código le estaban faltando entonces al final del día al final de turno se hacía un pedido para reponer ese stock que tenían en el alero no sé si esa es la pregunta sí lo que me queda claro porque cuando el morero el morero iba y se fijaba si no había tenía que hacer el pedido porque el que sacó el último pieza no hizo el pedido inmediato porque era imposible digamos acá tenías muchísimos códigos lo único que estaba acomodado era por por UTE digamos por celda entonces no te entran todos los códigos no es que tengan una sectorización cada uno o sea que por ahí estaban medios mezclados o por ahí ese es el tema que no tenía toda su ubicación no tenía algo estandarizado lo tenían digamos a ojo gracias y bueno el diagnóstico que habíamos hecho fue a raíz de la propuesta el cómo se realizó y el impacto que tuvo que bueno el impacto fue la reducción de los materiales la reducción de recursos la optimización en el abastecimiento en el almacenaje y el incremento del espacio está sin pilas y en conclusión lo que tuvimos era una rápida devolución de la inversión la implementación también era rápida la flexibilidad la flexibilidad sobre todo con lo que eran las cajas estas de plásticos porque ya tenían en el circuito de montaje entonces era fácil conseguirlas al igual que el sistema de abastecimiento y otra cosa que podíamos podíamos derivarlo al stock a llevárselo a los clientes que eran clientes nacionales es decir les dábamos las cajas para que directamente se module desde el proveedor y evitarse un trasvaso el tema que bueno eso ya era cuestión si de de fiat con el proveedor no podíamos no podíamos gerenciar esa parte pero estaba pero se adaptaba no cierto a eso igualmente en algún incremento de producción también se podía era flexible para implementarse bueno incremento de la capacidad y la propuesta que era si se incrementaba el diseño se podía se podía adaptar no sé si tiene alguna otra pregunta si yo tengo si no no pero todavía pregunta ¿cuánto tiempo les llevó hacer la tesis? un año y medio primero lo que nos costó es el relevamiento de todos los datos de ver el proceso de de todas formas una de las cosas que nos llevó muchísimo tiempo fue analizar la empresa en sí por eso por ahí el tomar una empresa tan grande que tiene tantas unidades de negocio que de distinto divino porque bueno tanto ellos trabajan con gaseosas con en Volkswagen con cajas de auto en Fiat con con autos también tenía una fábrica de maderas de embalaje fue muy grande analizar eso porque uno de los requisitos de la tesis era analizar la empresa y nos llevó eso nos llevó muchísimo tiempo y bueno tratar de analizar cada una de las unidades de trabajo que tenía y bueno y poder detallar y bueno y conocer un poco de qué se trataba cada una un consejo sería que una empresa un poco más chica por ahí es más fácil esa parte este otro otro tema era que bueno una vez que tuvimos todos los datos que más o menos nos cerraban los procesos o que lo llegamos a conocer un poco más más profundamente era volcar todos esos datos a a una presentación o a los libros y traérselo al profesor que lo corrija que lo vea donde bueno hay siempre hay detalles que se te pasan por alto donde tenés que ir de nuevo relevar y bueno una vez que tuvimos todo y comenzamos a armar y a redactar el libro bueno eso también nos llevó su tiempo porque teníamos que ponernos de acuerdo entre los dos a que a que bueno que nos cerrara lo que escribíamos a que nos cerraran las imágenes a que nos cerrara digamos todo el conjunto y después cuando lo presentamos bueno que Mateo nos dio listo bueno junto con otro profesor que fue Martino Martino era el tema de la exposición lo que fue el roleplay claro tratar tratar de de juntarnos en los horarios de ver de coordinar de coordinar cuáles eran los horarios mejores para nosotros entonces por ahí no 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 ese es otro tema digamos nos llevó mucho tiempo porque no no estábamos todos los días encima de la tesis nos juntamos cuando nos podíamos cuando nos daban los horarios encima teníamos que coordinar con la gente de cargo que bueno que nos dieron una mano y con el chico con el coordinador que cualquier pregunta que necesitáramos bueno teníamos que ver que él estuviera o que no estuviera ocupado de todas formas había muchas muchas cosas que no nos podían decir o sea por ejemplo costos de parada de línea o cosas que datos no hubiesen sido muy útiles ¿no es cierto? para cuantificar los beneficios que traía cada mejor aparejada por ahí eso no nos podía era una cuestión ya más administrativa que no la manejaba el coordinador ¿no es cierto? que no que no estaba dando una mano ahí en el área de chapa la verdad que el coordinador fue una mano bastante grande incluso fue el que vino a ver cuando vimos la tesis ¿algo más? si yo también tengo alguna otra la solución que ustedes encuentran es una industria muy compleja podemos vislumbrarlo por lo que han expuesto y bueno sabemos la complejidad de este tipo de empresas la solución que ustedes hayan es una solución luego de analizada luego de vista y sintetizada es como simple porque básicamente lo que fue es organizar lo que ahora que ya sabemos como no se nos ocurrió antes mi pregunta es una empresa una multinacional como cargo trabajando para otra multinacional como FIO ¿no se les había ocurrido ubicar el material para evitar ese tratamiento intermedio para evitar que nadie se había dado cuenta de que había una mula que estaba manejando mucho tiempo de que había mucho traslado y que había mucho trasvaso creo que a ver por ahí no quiero ser despectivo con la vorágine del día que tienen ellos los que más ven ese tipo de cosas son los operadores son los operarios son los que están en el día a día pero muchas veces las gerencias se ocupan de que les cierren los números o están con otros quilombos no lo ven eso y lo dejan pasar de largo entonces obviamente que si uno pone a ver ese tipo de cosas y vos le preguntás justamente nos dejaron hacer esto por lo que le estaban viendo o sea se le estaba como quien dice escapó con la torta y no se daban cuenta pero eso eso también pasa por ejemplo bueno estamos con el tema de experiencia en mi actual trabajo en la operación de Volkswagen donde yo estoy trabajando pasa lo mismo o sea lo mismo que vimos ahí también yo lo veo ahora acá y hay veces que vos decís como puede ser que no te des cuenta de esto nada que bueno Volkswagen es un poquito más estricto con los procesos o sea los tiene medio definidos y hay cosas que te das cuenta que estás perdiendo plata y no lo quieren mejorar o no lo aplican no tiene una cierta no es cierto de idiosincrasia de hacerlo así porque ya lo veníamos haciendo y que es como que eso que nos mencionás pasa y lo seguimos viendo en el día y es algo por más que sea una empresa grande por más que sea Volkswagen o porque sea cargo pasa tenés muchísimo para mejorar una pregunta así de orden de reflexión ¿no? ¿no habrán adquirido sensibilidad incluso ustedes mismos pero tanto ustedes como que han estado estudiando el tema ¿no adquieren más sensibilidad de que esa solución es necesaria a partir de conocer el costo que eso implica? a ver qué quiero decir ¿no será que no están viendo cuánto les cuesta esos movimientos de más en las empresas razón por la cual la dejan del lado? creo que viene por ahí mientras que justamente que los gerentes le cierran el número de cierta forma y la utilidad sea la que la que tienen como objetivo lo demás no se ve lo dejan pasar no le dan la prioridad necesaria entonces cuando a uno viene y le muestra de esa manera lo que podrían ganar o lo que podrían ahorrarse es ahí donde dicen mira vos justamente donde te permiten o te abren las puertas y dicen bueno está bien a ver probemos y veamos si es cierto porque también esa es la otra nosotros podemos ponerlo sobre papel mostrarle y decir mira vas a ganar o te vas a ahorrar tanta plata pero la realidad por ahí puede ser otra entonces que te dejen implementar o que te dejen hacer eso también tiene que ver con con cómo le vendes el proyecto bueno muchas gracias alguna otra pregunta muchísimas gracias pero muchísimas gracias y una reflexión para quienes están por enfrentar el tema de la tesis y la primera medida que siempre aparece es que cosas me voy a imaginar como solución fíjense que las soluciones son sencillas son simples y es lo que la industria está esperando que podamos darle claridad y lo podemos hacer a partir de cosas ciertas y las cosas ciertas son detectar y en nuestra misión detectar dónde están las pérdidas cuando nosotros podemos cuantificar eso deja de ser una cuestión menor y pasa a tener la importancia que eso tenga colocar una etiqueta sobre una columna no cuesta nada saber que eso tiene que ir ahí y bueno no tiene precio parece una publicidad esto bueno bueno pero básicamente es eso entonces ustedes van a salir a detectar en la industria aquellas obviedades que cuando le ponen número van a dejar de ser las obviedades ya pasa a ser una cuestión que cuesta diariamente los recursos son escasos y por eso vamos a estar nosotros para ahí para tratar la solución muchísimas gracias nuevamente y bueno antes de pasar al corte publicitario tenemos un talento para todos así que el día miércoles que viene vamos a estar con otra exposición donde vamos a ver un rubro distinto pero también como que hay aportes logísticos desde el seguimiento y trazabilidad de productos estamos hablando de la aplicación de RFID para el hipermercado Libertad así que bueno desde ya están invitados también para para asistir ese miércoles incluso si quieren adelantar la lectura de la tesis lo pueden hacer en la biblioteca para que les sea mucho más rentable esta visita bueno muchas gracias autoelevadoristas o sea fuera el que conoció lo ubicaba rápidamente entonces se abastecía de manera más rápida la totalidad de las piezas y lo podía llegar a hacer cualquiera digamos y lo podía hacer cualquiera no hacía falta que o si faltaba el chico que estaba normalmente en ese puesto faltaba no pasaba nada no podía hacer cualquiera ¿el pedido que te hace la línea? ¿cada cuándo se hacía pedido? se hacía ellos tenían un operario que le decían checker el checker era uno por cada celda por cada célula de esta entonces el checker lo que hacía es durante todo el día comenzar a dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta y iba anotando con la planilla esa que te mostramos al principio las piezas que necesitaba esa pieza se le daba la requisición del almacén o se las daba al mulero y el mulero venía y buscaba acá si no llegaba a ver acá tenían que hacer automáticamente rápido el pedido del almacén para poder reabastecer acá y desde acá volverla a llevar la línea ¿y este servicio que implementaron ustedes? lo que hacíamos era ¿le daban ubicación directamente? exactamente o sea porque ¿qué pasaba? el mulero cuando le daban ese papel iba buscaba afuera hasta que encontraba la pieza cuando encontraba la pieza si el mulero no conocía de memoria digamos dónde iba empezaba a buscar empezaba a dar vuelta da vuelta da vuelta o no encontraba al tipo al checker para preguntar ¿a dónde va la pieza? o si se acordaba bueno iba y la ponía pero si no no había manera tenía que empezar a dar vuelta hasta que hasta que alguno te levante la mano me diga che me estoy quedando sin piezas ¿y eso no podían solucionar con un bus picking también? lo que pasa es que no no tuvimos en cuenta eso por una cuestión de costos acordate digamos que era una propuesta que si bien no era nuestra o no podíamos ¿cómo decirlo? exactamente teníamos teníamos que analizar el costo y el beneficio que iba a tener eso con lo que fue la reubicación en el almacén lo que logramos es que todos el espacio que necesitaban los 21 códigos de piezas chiquitas era liberarlo y bueno ese espacio queda disponible o para ampliar digamos la planta o para que el cliente o sea en este caso cargo pueda disponer de ese espacio y utilizarlo para cualquier otra cosa maximizamos la capacidad digamos de de la planta eran 104 metros que logramos que logramos despejar esos 104 metros se fueron al almacén en realidad o sea sacamos el stock intermedio que tenían en el alero puntualmente de esas 21 piezas que se abastece en el caja plástica ¿no? el resto quedó ahí el resto que se abastece las más voluminosas esos cambios en esa época fueron ese fue el costo total del proyecto y el beneficio total tal vez si hubiéramos utilizado el voz peaking seguramente el costo y el beneficio hubiera sido menos o quizás por ahí con el hecho de la inversión no lo hubiesen implementado esto era simplemente tal vez sí lo que pasa es que necesitamos implementar o dar la propuesta de algo sencillo esta parametrización así del depósito del área de chapa se hizo con solamente imprimir plastificar y pegar cinta doble fase fue muy simple de rápida aplicación de todas formas a mí me surge una dudita ¿cómo se hace cómo se gestiona cómo dispara el pedido fiat a cargo lo hace ¿cómo lo hace? para el pedido de la orden de abastecimiento el chico empieza a dar vuelta sobre las butes sobre la unidad de trabajo y va relevando el material que se está por quedar sin stock el operador de fiat sigue operando sigue operando o sea no puede haber quiebre de stock no puede quedarse el operador de fiat sin material bien y ese checker que tiene cargo que va verificando los stocks ¿cómo transmite el pedido cómo hace la orden de abastecimiento? a través de la penicita llenaba le colocaba digamos la cantidad o olvidaba el código que le hacía falta y se lo daba al autodeleradorista el autodeleradorista buscaba en el alero este si lo encontraba se la llevaba y es ahí donde yo que empezaba a dar vuelta porque el autodeleradorista lo dejaba digamos a borde de línea donde iba ese código si no la encontraba acá tenía que ir a como un escritor a una oficina y generar el pedido para que el almacén para que el almacén hiciera todo el proceso de abastecimiento no interviene en ningún momento ningún sistema es todo manual con papeles el sistema interviene digamos cuando acá no encuentra piezas ahí es cuando se realiza la requisición hace digamos el pedido y dentro de la oficina esta sale una requisición bien con el número de código en ese momento tenía únicamente el número de código y le ponían una cantidad estimativa no le ponían digamos la cantidad que le podían poner mil pero si el capacho tenía dos mil piezas se la iban a mandar a dos mil no iban a fraccionarlas porque era imposible y aparte la pérdida de tiempo digamos que tenía bien gracias no te preguntas una consulta el que controlaba el primer o el mom cuando el morero el morero el que controlaba el stock el stock este no se controlaba salvo a final de turno al final de turno lo que se hacía era con una lista ver que código le estaban faltando entonces al final del día que era de turno se hacía un pedido para reponer ese stock que tenían en el alero no se si esa es la pregunta si lo que no me queda claro porque cuando el morero el morero iba y se fijaba si no había tenía que hacer el pedido porque el que sacó la última pieza no hizo el pedido de inmediato porque era imposible digamos acá tenías muchísimos códigos lo único que estaba acomodado era por por UTE digamos por celda entonces no te entran todos los códigos no es que tengan una sectorización cada uno o sea que por ahí estaban medios mezclados o por ahí ese es el tema que no tenía toda su ubicación no tenía algo estandarizado lo tenían digamos a ojo gracias y bueno el diagnóstico que habíamos hecho fue a raíz de la propuesta el cómo cómo se realizó y el impacto que tuvo que bueno el impacto fue la reducción de los materiales la reducción de recursos la optimización en el abastecimiento en el almacenaje y el incremento del espacio está sin pila y en conclusión lo que tuvimos era una rápida devolución de la inversión la implementación también era rápida la flexibilidad la flexibilidad sobre todo con lo que eran las cajas estas de plásticos porque ya tenían en el circuito de montaje entonces era fácil conseguirlas al igual que el sistema y otra cosa que podíamos podíamos derivarlo al stock a llevárselo a los clientes que eran clientes nacionales es decir les dábamos las cajas para que directamente se module desde el proveedor y evitarse un trasvaso el tema que bueno eso ya era cuestión si de de fiat con el proveedor no podíamos no podíamos gerenciar esa parte pero estaba pero se adaptaba no es cierto a eso igualmente en algún incremento de producción también se podía era flexible para implementarse bueno incremento de la capacidad y la propuesta que era si se incrementaba el diseño se podía se podía adaptar no sé si tiene alguna otra pregunta si yo tengo si no no pero todavía pregunta ¿cuánto tiempo le llevó a hacer la tesis? un año y medio más o menos o sea lo primero lo que nos costó es es el relevamiento de todos los datos de ver el proceso de de todas formas dijo una de las cosas que nos llevó muchísimo tiempo fue analizar la empresa en sí por eso por ahí el tomar una empresa tan grande que tiene tantas unidades de negocio de distinto tipo porque bueno tanto ellos trabajan con gaseosas con en Volkswagen con cajas de auto en Fiat con con autos también tenían una fábrica de maderas de embalaje fue muy grande analizar eso porque una de las digamos de los requisitos de la tesis era analizar la empresa y nos llevó eso nos llevó muchísimo tiempo y bueno tratar de analizar cada una de las unidades de trabajo que tenía y bueno y poder detallar y bueno y conocer un poco de qué se trataba cada una un consejo sería que una empresa un poco más chica por ahí es más fácil esa parte otro otro tema era que bueno una vez que tuvimos todos los datos que más o menos nos cerraban los procesos o que los llegamos a conocer un poco más profundamente era volcar todos esos datos a a una presentación o a los libros y traérselo al profesor que lo corrija que lo vea donde bueno hay siempre hay detalles que se te pasan por alto donde tenés que ir de nuevo relevar y bueno una vez que tuvimos todo y comenzamos a armar y a redactar el libro bueno eso también nos llevó su tiempo porque teníamos que ponernos de acuerdo entre los dos a que bueno que nos cerraran lo que escribíamos a que nos cerraran las imágenes a que nos cerraran digamos todo el conjunto y después cuando lo presentamos bueno que Mateo nos dio listo bueno junto con otro profesor que fue Martino Martino era el tema de la exposición lo que fue el role play tratar de juntarnos en los horarios de ver de coordinar de coordinar cuáles eran los horarios mejores para nosotros entonces por ahí no ese es otro tema digamos nos llevó mucho tiempo porque no no estábamos todos los días encima de la tesis nos juntamos cuando nos podíamos cuando nos daban los horarios encima teníamos que coordinar con la gente de cargo que bueno que nos dieron una mano y con el chico con el coordinador que cualquier pregunta que necesitáramos bueno teníamos que ver que él estuviera o que no estuviera ocupado de todas formas había muchas cosas que no nos podían decir o sea por ejemplo costos de parada de línea o cosas que datos no hubiesen sido muy útiles ¿no es cierto? para cuantificar los beneficios que traía cada mejor aparejada por ahí eso no nos podía era una cuestión ya más administrativa que no la manejaba el coordinador ¿no es cierto? que no estaba dando una mano ahí en el área de chapa el coordinador fue una mano bastante grande incluso fue el que vino a ver cuando vimos la tesis ¿algo más? si yo también tengo alguna otra la solución que ustedes encuentran es una industria muy compleja podemos vislumbrarlo por lo que han expuesto y bueno sabemos la complejidad de este tipo de empresas la solución que ustedes hayan es una solución luego de analizada luego de vista y sintetizada es como simple porque básicamente lo que fue es organizar lo que ahora que ya sabemos como no se nos ocurrió antes mi pregunta es una empresa una multinacional como cargo trabajando para otra multinacional como FIO ¿no se les había ocurrido ubicar el material para evitar ese tratamiento intermedio para evitar que una nadie se había dado cuenta de que había una mula que estaba manejando mucho tiempo de que había mucho traslado y que había mucho trasvaso creo que a ver por ahí no quiero ser despectivo con la vorágine del día que tienen ellos los que más ven ese tipo de cosas son los operadores son los operarios son los que están en el día a día pero muchas veces las gerencias se ocupan de que les cierren los números o están con otros quilombos no lo ven eso y lo dejan pasar de largo entonces obviamente que si uno pone a ver ese tipo de cosas y vos le preguntas justamente nos dejaron hacer esto por lo que por lo que le estaban viviendo o sea se le estaba como quien dice capón con la tortuga y no se daban cuenta pero eso eso también pasa por ejemplo bueno estamos con el tema de experiencia en mi actual trabajo en la operación de Volkswagen donde yo estoy trabajando pasa lo mismo o sea lo mismo que vimos ahí también yo lo veo ahora acá y hay veces que vos decís como puede ser que no te des cuenta de esto nada que bueno Volkswagen es un poquito más estricto con los procesos ya los tiene menos definidos y hay cosas que te das cuenta que estás perdiendo plata y no lo quieren mejorar o no lo aplican o no tiene una cierta no es cierto y Dios sin gracia de hacerlo así porque ya lo veníamos haciendo y que es como que eso que nos mencionas pasa y lo seguimos viendo en el día y es algo por más que sea una empresa grande o por más que sea Volkswagen o porque sea cargo pasa tenés muchísimo para mejorar una pregunta así de orden de reflexión no habrán adquirido sensibilidad incluso ustedes mismos pero tanto ustedes como que han estado estudiando el tema no adquieren más sensibilidad de que esa solución es necesaria a partir de conocer el costo que eso implica a ver qué quiero decir no será que no están viendo cuánto les cuesta esos movimientos de más en las empresas razón por la cual la dejan de lado creo que viene por ahí mientras que justamente que los gerentes le cierren el número de cierta forma y la utilidad sea la que la que tienen como objetivo lo demás no se ve lo dejan pasar no le dan la prioridad necesaria entonces cuando a uno viene y le muestra de esa manera lo que podrían ganar o lo que podrían ahorrarse es ahí donde dicen mira vos justamente donde te permiten o te abren las puertas y dicen bueno está bien a ver probemos y veamos si es cierto porque también esa es la otra nosotros podemos ponerlo sobre papel mostrarle y decir mira vas a ganar o te vas a ahorrar tanta plata pero la realidad por ahí puede ser otra entonces que te dejen implementar o que te dejen hacer eso también tiene que ver con 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 cómo le vendes el proyecto bueno muchas gracias alguna otra pregunta muchísimas gracias pero muchísimas gracias y una reflexión para quienes están por enfrentar el tema de la tesis y la primera medida que siempre aparece es que cosas me voy a imaginar como solución fíjense que las soluciones son sencillas son simples y es lo que la industria está esperando que podamos darle claridad y lo podemos hacer a partir de cosas ciertas y las cosas ciertas son detectar y en nuestra misión detectar donde están las pérdidas cuando nosotros podemos cuantificar eso deja de ser una cuestión menor y pasa a tener la importancia que eso tenga colocar una etiqueta sobre una columna no cuesta nada saber que eso tiene que ir ahí y bueno no tiene precio parece una publicidad esto bueno pero básicamente es eso entonces ustedes van a salir a detectar en la industria aquellas obviedades que cuando le ponen número van a dejar de ser la obviedad ya pasa a ser una cuestión que cuesta diariamente los recursos son escasos y por eso vamos a estar nosotros para ahí para tratar de la solución muchísimas gracias nuevamente y bueno antes de pasar al corte publicitario tenemos Spotalento para todos así que el día miércoles que viene vamos a estar con otra exposición donde vamos a ver un rubro distinto pero también como que hay aportes logísticos desde el seguimiento y trazabilidad de productos estamos hablando de la aplicación de RFID para el hipermercado Libertad así que bueno desde ya están invitados también para para asistir ese miércoles incluso si quieren adelantar la lectura de la tesis lo pueden hacer en la biblioteca para que les sea mucho más rentable esta visita bueno muchas gracias 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 gracias